Tan solo unos días habían pasado de nuestro empo aniversario cuando ya algunas de las ciudades más importantes de nuestro país querían hacerse presentes y ser parte de esta celebración electrónica. Y sinceramente, no hubo mejor plaza para iniciar este Tour 2010 que la cálida ciudad de Tampico. Que recibió a nuestros representantes con un calor intenso que daba el inicio de las vacaciones a todos los que hicieron acto de presencia en Dafarra Lounge. Lugar anfitrión del arranque del Tour 2010 que desde temprana hora recibió a los seguidores de la música electrónica al ritmo de los beats de José Spinning Cortés que los fue llevando al punto exacto en donde ya los presentes demandaban más volumen. Luego de un par de horas que se fueron volando, llegó al hit de nuestro DJ y conductor DJ, que después de dar la formal bienvenida, continuó el ataque sonoro a la banda de Tampico que sudando y brincando no pararon de bailar. Así pasaron las primeras horas de este evento que cerró con los poderosos beats de DJ Goose, que mantuvo la fiesta hasta el último minuto de la noche para darle a este inicio del Tour en Boniversario un cierre de lujo. ¡Gracias Tampico! ¡Gracias Tampico! Gracias por ver el video.